En un video anterior hablamos de los beneficios anticoagulantes del ajo. En este video hablaremos cómo el jengibre ayuda a fluidificar la sangre, es decir, hacerla más fluida, que no se haga espesa. Su consumo frecuente y habitual ayuda a movilizar la energía y activa la circulación de la sangre al fluidificarla. Ahora tenemos los beneficios del jengibre. Beneficios circulatorios, al estimular la circulación de la sangre. Previene dolencias cardíacas. El jengibre ayuda a combatir los virus debido a sus propiedades antivirales. Es de utilidad para dolencias del aparato respiratorio, como infecciones, bronquitis, tos, gripes y resfríos. El jengibre posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Es un excelente remedio natural para el mal aliento. Simplemente con rallar un poco de jengibre, un tercio de una cucharadita, y añadirlo al agua y beber de vez en cuando, notaremos que tenemos la boca más fresca. Nos ayuda a reducir las náuseas y el estómago revuelto. Mejora la digestión de los alimentos. Podemos usarlo también para aliviar el dolor de dientes y muelas. Ayuda en los problemas digestivos. Los compuestos fenólicos del jengibre ayudan a aliviar la irritación gastrointestinal. Estimulan la producción de saliva y bilis y suprimen las contracciones gástricas y el movimiento de alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal. En resumidas cuentas, favorecen la digestión y evitan la aparición de efectos secundarios relacionados con la mala absorción de los alimentos. Ayuda en la reducción del dolor. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Georgia en Estados Unidos con 74 voluntarios y publicado en la revista The Journal of Pain, concluyó que la administración diaria de suplementos de jengibre redujo el dolor muscular inducido por el ejercicio en un 25%. También se ha descubierto que el jengibre reduce los síntomas del dolor severo durante el ciclo menstrual. En otro estudio, el 83% de las mujeres que tomaron cápsulas de jengibre consiguieron mejorías en los síntomas del dolor menstrual en comparación con el 47% de las que recibieron un placebo. Puede ayudar en los dolores de la artritis debido a su acción antiinflamatoria y analgésica. ¿Cómo consumir el jengibre? Consúmelo fresco o seco a diario en salsas, cremas de verduras, dulces o infusiones. Infusiones naturales de jengibre son una gran ayuda para combatir los problemas ocasionados por una mala circulación sanguínea. Si bien es de ayuda incluirla en distintas preparaciones, lo mejor será hacer una infusión natural. Para prepararla es necesaria una cucharada de raíz de jengibre rallada, unos 10 gramos, y una taza de agua. Una vez que el agua rompa el hervor, dejar reposar 10 minutos y tapar. Luego beberla tibia. La recomendación es tomar una taza una vez al día. Contraindicaciones del jengibre. Aunque el jengibre suele ser inocuo para la salud, su consumo puede provocar efectos secundarios leves en algunas personas como son diarrea, molestia de estómago, acidez y un aumento del sangrado durante la menstruación. Existen algunos grupos de personas que deben prestar especial cuidado antes de tomar jengibre y acudir al médico para que los asesoren antes de empezar a tomarlo. Pacientes con diabetes. Una de las características del jengibre es que puede bajar el nivel de glucosa en la sangre. Por tanto, las personas con diabetes deben consultar al médico por si conviene ajustar la dosis de insulina o antidiabéticos orales si desean incluirlo de forma regular en su dieta. También las embarazadas. Existen opiniones diferentes sobre la conveniencia o no de tomar jengibre durante el embarazo. Algunos especialistas consideran que esta planta podría afectar a las hormonas sexuales del feto. Sin embargo, las investigaciones que se han hecho en embarazadas sugieren que los riesgos de que se desarrollen malformaciones en el feto en las mujeres que toman jengibre no aumentan y que su uso puede ser seguro contra las náuseas matutinas. Aún así, conviene que se consulte al especialista con el fin de evitar que interactúe con algún medicamento en caso de que lo estuviera tomando. Otro grupo de personas que tienen que prestar atención son los pacientes con afecciones cardíacas. Si las dosis de jengibre son altas, podrían empeorar algunas patologías cardíacas. Está contraindicado cuando se toman anticoagulantes. Hay dos tipos principales de anticoagulantes. Los anticoagulantes como la heparina o la warfarina, que desaceleran el proceso de formación de coágulos en su cuerpo. Y los fármacos antiplaquetarios, como la aspirina, que previenen que las células sanguíneas llamadas plaquetas se aglomeren para formar un coágulo. Por lo general, los anticoagulantes se indican para evitar los trombos que se forman en la sangre. También está contraindicado en problemas de hipertensión y hemofilia. El jengibre se debe tomar en pequeñas cantidades y en casos de patologías se debe consultar antes con los profesionales de salud que correspondan en cada caso particular. No se recomienda tomarlo en caso de tener fiebre muy alta, ya que el jengibre puede subir la temperatura corporal. Muchos de los principios activos del jengibre son usados en la farmacología actual. Por ello se recomienda verificar si se está tomando estas medicinas antes de usar el jengibre, que es en resumen una medicina natural con muchos usos. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y antes de despedirnos queremos desearte bienestar y salud en tu hogar. Esperando que nos acompañes en nuestro próximo video. Nos vemos pronto.